Repo del pescador reportado como desaparecido desde hace un mes atrás, ahora recibe el velatorio de sus restos en la casa de su madre en la parroquia Santa Rosa del Cantón Salinas. La víctima fue encontrada por pescadores en el Cantón Jama, provincia de Manaví, y aún sus familiares no se cansan de pedir a las autoridades para que los controles de seguridad marítima sean rígidos y que los pescadores puedan sentirse seguros cuando salen a sus faenas de pesca. Su esposa llora desconsolada. Aún existen dos personas más desaparecidas y nadie hasta el momento puede obtener una sola pista del lugar donde podrían encontrarse. Los vecinos de Alberto Borbón Mejillón se encuentran sorprendidos ya que el pescador asesinado en alta mar era una persona trabajadora y que no le gustaba meterse con nadie. Sorprendido porque nadie se esperaba eso. Siempre que roban alta mar, pero a la mayoría les dejan vivos. No sé a ellos por qué les pasó eso. Muchos imaginan que este asesinato puede estar relacionado con el crimen organizado, pero nadie se atreve a decirlo frente a una cámara. César Arizaga, Noticiero 1